buenos días explicarles texas es una es un estado que está al sur de los estados unidos digamos que va a estar bastante cerca de méxico y lo normal es que no caiga nieve en este sitio siempre estamos escuchando noticias que que está a nivel del mar y eso es lo primero si una ciudad está a nivel del mar aquí el mar está cerca de houston aquí en la ciudad de houston está galveston y está esa ciudad vecina tiene costas lo que les estoy contando es que aquí las nevadas no son comunes entonces habíamos recibido noticias que iba a caer nieve ponerte a pensar que cae nieve en una ciudad que está a nivel del mar o sea el nivel el mar debe estar literalmente congelado también y es donde nosotros caminamos andamos todo el tiempo quiero que vean aquí hacia atrás lo que está sucediendo cómo está la carretera aquí donde circulamos todos los días ok es una calle y vemos un vecino que está tenemos la calle completamente congelada al frente hay un parque inmenso por cierto parque de peatones y vemos que todo está congelado la carretera está congelada así que esta experiencia es interesante en esta ciudad la información las noticias decían que efectivamente iba a caer nieve y la temperatura en grados centígrados como se como se mide en nuestros países centígrados o celsius está en este momento a tres grados bajo cero pero va a bajar va a bajar aún más va a estar a siete grados bajo cero no es común entonces lo que provoca en esta situación es el frío que por cierto ahorita me está congelando la mano porque me quité un guante lo que provoca es que los carros incluso no no pueden circular ahorita quise abrir la puerta de un carro y no y no pude aquí estoy quisiera ir aquí lo deje sin llave y nada no puedo estar congelada la puerta ok esto pasa interesante pues no no es como en el norte entonces así está el piso el área de estacionamiento está pura nieve está congelado este lugar